what's up everybody como están mis amigos el día de hoy el día de hoy estamos en una de las ciudades más importantes del estado de maryland esta es la ciudad de voltimor la verdad que está bastante increíble porque el otro día estaba escuchando una noticia donde habían casas a la venta por solamente un dólar y dije yo por solamente un dólar en la ciudad de voltimor por supuesto que si demen 50 casas quiero la cuadra completa donde están esas casas que yo me compro 50 casas del día de hoy y se las voy a regalar a unos suscriptores con eso venía yo pero con lo que me topé el día de hoy es una completa locura ya ustedes pueden ver detrás de mí el vecindario de las casas de un dólar bienvenidos a voltimor una ciudad llena de historia y diversidad pero también enfrenta desafíos profundos a lo largo de los años la ciudad ha luchado con altas tasas de violencia con estadísticas de homicidios que a menudo superan los límites dejando una marcha indelible en su comunidad y bueno mis carnal estamos en una de las calles principales de lo que son los suburbios de voltimor de los más peligrosos de las zonas rojas más complicadas de lo que es voltimor esta es la wilkins avenue y la monrose avenue miren en esta esquina han servido muchísimas cosas y en esta esquina es donde de verdad que se mueve todo lo que no se tendría que mover aquí en este lado de esquina que ustedes vean se pone más complicado no se puede mover mucho uno acá sin llamar mucho la atención porque sinceramente aquí si se pone heavy la situación en estos lugares es donde están las casas de un dólar incluso miren esta es una tienda que por cierto trabaja a puerta cerrada cortina cerrada y todo cerrado sólo hay una pequeña ventanita donde dan donde te dan la las cosas que compras es una locura les voy a mostrar una de las casas que se vendió en su base en esta casa que está aquí ya se vendió pero no sé si ustedes quieren también llevarse al vendedor que está aquí enfrente en el carro rojo está demasiado caliente señores ahora entiendo por qué valen un dólar ahora entiendo por qué este vecindario tiene las casas de un dólar la verdad es de que en el anterior donde fuimos la primera vez nos bajamos a ver las casas y todo ahí estaba más tranquilo a las casas estaban destruidas pero estaba más tranquilo porque aquí si está si está caliente la situación la violencia en voltimore es multifacética arraigada en la pobreza la segregación racial la presencia de pandillas y la proliferación de armas de fuego ilegales estos factores crean un caldo de cultivo para el conflicto alejando a muchos residentes viviendo con miedo e inseguridad en sus propias comunidades así es miren amigos esa completa locura miren esas casas con ese daño estructural por supuesto que nadie nadie va a querer comprarse una casa en esas condiciones las casas están completamente destruidas cada casa tiene ese sticker rojo que ustedes pueden ver en la que sería la puerta pero en realidad es concreto las autoridades las autoridades han puesto concreto ya que estas casas sirven como escondedero escondite de ladrones de drogadictos de personas de la mala vida por eso ellos han decidido sellar puertas y ventanas para que las personas no puedan ingresar y de esa manera evitar que ocurra una catástrofe ya que este tipo de casas son muy pero muy pero muy peligrosas incluso podemos ver que hay gente que ha intentado ingresar a los lugares han roto por ejemplo ahí han roto esta parte para poder ingresar aquí se han robado absolutamente todo la luz el cable eléctrico se han robado metal y básicamente estas casas ya están en completamente destrucción pero el día de hoy no ando solo el día hoy ando con uno de los youtubers más grandes que ha tenido latinoamérica uno de los youtubers que para darle veracidad a lo que estoy diciendo me acompaña el día de hoy a conocer las famosas casas de un dólar de Baltimore en el estado de Maryland y bueno mis amigos miren a quién tenemos acá a mi carnal a mi bro tal reina para servirles capataz de albañilería estructura metálica tabla roca y ladrillo y youtube en el tiempo libre así que imagino que muchos de ustedes ya lo conocen diego raúl reina es un digno representante de la comunidad latinoamericana en lo que es eeuu canadá y el mundo entero ya que su mensaje siempre ha sido muy claro y ese es respetemos nuestra cultura apoyemos entre nosotros y salgamos adelante y mucho cuidado con los estafadores con los estafadores estar unidos entre hermanos de la historia claro que si sigamos con el vídeo señores y miren lo que está viendo aquí este lado que la chatarrera que tenemos aquí al lado e incluso tuvieron ellos que poner contenedores marítimos de divisorios entre el negocio y donde está este vecindario porque la gente se metía del otro lado a robarse la chatarra y miren ahí incluso pusieron el rótulo de no traspasen porque es una completa locura o sea aquí hay que andarse con muchísimo cuidado en este tipo de vecindario cuando ves bolsas así ni siquiera te les quieres acercar porque no sabes en realidad qué es lo que tienen adentro miren miren cómo está estos son los arrinconaderos más recónditos de lo que es la ciudad de voltimo miren esta locura que estamos viendo aquí este lado este tipo de lugares son bastante complicados porque la gente los utiliza para poder venir a hacer fechorías en estos tipos de lugares han encontrado cuerpos de personas en este tipo de lugares han encontrado cosas indebidas porque imagínense ustedes sí o sea que que escondite tan perfecto para una persona que anda haciendo el mal justo ahí miren ese tipo de casas miren ese tipo de lugares es una completa locura la verdad da miedito andar aquí da miedito andar aquí porque no sabe lo que ha sucedido en este tipo de lugares y ahora imagínense ustedes comprarse una casa acá ni porque me la den a un dólar ni porque me la estuvieran regalando yo tengo a comprarme una casa de una completa pero completa locura la violencia tiene un impacto devastador en la comunidad de voltimo los residentes enfrentan el trauma diario de la violencia armada con los niños que crecen en un entorno lleno de miedo y ansiedad la violencia no sólo cobra vida sino que también roba la sensación de seguridad y estabilidad de quienes llaman a voltimo su hogar a ver yo les hago la pregunta a ustedes ustedes vivirían en una casa como esta ustedes entrarían a un terreno como este que está acá o vivirían en ese basement que está allá abajo miren cómo se ve eso miren cómo se ve esto miren ese basement que está ahí wow esto si está completamente destruido a pesar de que como les digo las autoridades tienen selladas las ventanas y todo lo demás pero claramente se ve el descuido que en estas propiedades hay y como les digo el problema de estas propiedades es de que no valen exactamente un dólar ahorita les voy a aclarar en qué es que consiste esto de la venta de casas por un dólar mis amigos perdón por la interrupción que hice en este vídeo pero quiero compartirles algo de suma importancia gracias a los amigos de saint wave les puedo traer este vídeo y lo mejor de todo es que mucha gente me ha estado preguntando jorge cómo haces para enviar dinero a tus familiares en tus países y yo les estaba comentando a todos y lo quiero compartir con ustedes también la forma más rápida y sencilla de poder mandar dinero fuera eeuu yo por ejemplo tengo mis editores en méxico a los cuales les estoy mandando constantemente utilizo la aplicación de sen wave por si ustedes quieren saber cómo se utiliza quédense en este vídeo pero ahorita les digo cómo se descarga aquí va a haber un link en la parte de abajo para que ustedes puedan descargarlo muy fácilmente pero ustedes pueden buscarlo también lo pueden hacer por medio del app store y del play store sen wave así se llama así que no se diga más lo descargan y ahorita les muestro cómo se utiliza luego descargarlo puedes registrarte utilizando tu gmail una vez aquí lo primero que debes de hacer es tener nuestro código promocional que le estaré regalando a mis seguidores mi código promocional es jorge mx y tendrán un crédito gratuito de 20 dólares nadie te regala 20 dólares solamente con mejor y ves es muy fácil la aplicación es muy fácil de utilizar rápida y segura como ves lo único que tienes que hacer es poner el nombre del usuario del destinatario tus familiares pareja o amigo pueden recibir el dinero a través de electra walmart bbva y farmacias guadalajara recuerda que sen way tiene más de 24 mil reseñas en la app store y todas son de 4.7 o sea excelente desde ya no se olvide le estaré dejando mi código promocional de jorge mx que va a estar apareciendo en la parte de abajo junto con el link así que no se diga más amigos regresemos con el vídeo no se olviden descarguen ahorita mismo sigamos vámosle 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 pues según lo que dicen las autoridades que estas casas están al precio de solamente un dólar ustedes se preguntarán por qué es que las dan en ese precio estas casas se las quitaron a los dueños los dueños dejaron de pagar los impuestos de estas casas muchas de ellas todavía están en manos de los bancos y algo otras de ellas ya están en manos del condado del estado de maryland el estado las pone a la venta por un dólar porque eso es como el gancho podría decir como que para hacer que la gente las compre pero aparte de eso tienes que firmar como un convenio como un contrato en el cual tú te comprometes a reconstruir la casa si se puede o a demolerla y construir una completamente nueva el dólar es completamente simbólico lo que quiere decir que más o menos ustedes van a tener que invertir en una propiedad de estas por arribita de entre los 90 a los 100 mil dólares básicamente es lo que ustedes van a tener que hacer ahora ustedes se preguntan bueno 90 a 100 mil dólares no está tan mal no pero aparte de eso ustedes van a tener que pagar los impuestos que estas propiedades han venido acarreando a lo largo de los años que pueden ascender hasta en 50 mil dólares ya que hay personas que han dejado de pagar los impuestos por estas propiedades han dejado de pagar los impuestos por estas propiedades por muchísimos años por décadas no han pagado impuestos y se han quedado con deudas de la luz con deudas de agua y muchas otras cosas más lo que quiere decir que para que esta casa sea habitable y que ustedes por fin puedan vender esta casa se van a tener que invertir aproximadamente unos 150 mil dólares ahora imagínense ustedes que ustedes lograron arreglar esta casa que está justo detrás de mí ustedes le invirtieron los 150 mil dólares a esta casa que está justo detrás ahora a quien se la van a vender quien se la va a querer comprar aparte de eso su casa que ustedes tienen ahí va a ser el ojo del huracán porque va a ser la única casa que está reparada que se ve bonita en todo el vecindario quiere decir que los maleantes los ladrones ahora van a tener identificada a la persona que arregló esa casa y van a querer invadir la casa en cualquier momento que te vayas a trabajar en fin no vas a encontrar a quien venderle la propiedad porque todo el vecindario está destruido nadie se va a querer venir a vivir por muy buena bonita hermosa fantástica que esté la casa nadie se va a querer venir a vivir a un vecindario como este incluso si la casa está en perfectas condiciones y vas a perder ese dólar así que hasta a pesar de estos desafíos hay esperanza en voltimo la ciudad está unida en su determinación de abordar la violencia de frente desde programas comunitarios hasta esfuerzos de prevención y aplicación de la ley están implementando diversas estrategias para promover la paz y la seguridad en las calles de voltimo según cuenta la leyenda que muchas de estas personas abandonaron esta ciudad por la delincuencia pero muchas otras abandonaron estas casas porque según se sabe se escuchaban gritos se escuchaban este personas hablando en la noche tipo fantástico mucha gente decidió abandonar las casas porque en realidad no se sabe quién pudo haber vivido en estas casas antes porque acordemos que estas casas son tan antiguas que muchas personas murieron murieron hay de causas naturales a lo mejor pero murieron entonces qué quiere decir esto de que muchos fantasmas hay adentro y esa es parte de las cosas del por qué muchas personas no se quieren mudar a estas casas ni aunque estén bien ya que muchas muchas de estas casas son tan antiguas como de 1930 a 1950 entonces imagínense estas casas tienen 70 80 90 años de antigüedad y es una completa locura por eso es de que muchas veces la gente no se quiere vivir acá qué opinas sobre el vecindario pienso que en algún momento cuando el vecindario era nuevo si le pudo haber dado hogares a familias estuve leyendo la demografía de la ciudad de baltimore y dice que hoy en día es casi 70% afro estadounidenses que es creo que la ciudad metropolitana o sea el área metropolitana grande con el mayor porcentaje de afro estadounidenses me imagino que fue así en su historia temprana no sé pero si así fue quiere decir que aquí fue el hogar de muchas familias afro estadounidenses que después de la esclavitud de la segregación tuvieron la oportunidad de tener una familia aquí entonces en algún momento fue un buen vecindario y vieron buenos hogares y familias y estoy seguro que muchas personas tuvieron excelentes recuerdos de su infancia aquí pienso en mi opinión mi opinión después de lo que puedo ver de las estructuras de las casas pienso que lo mejor si es demoler porque es mucha la inversión para rehabilitar la insulación de fibra de vidrio toda es está mojada lo cual crea un hongo que es tóxico la madera de arriba la división entre techos está podrida por humedad tendrías que reinstalar todo el cableado de calefacción electricidad y plomería yo pienso que con 100 mil dólares no te alcanza también tienes que reemplazar todo el tejado y la parte de la impermeabilización roofing que se le conoce serían unos mínimo mínimo 150 mil dólares y eso sería conservando la estructura de ladrillos es así está buena si está en buen estado y tan pero también tienes que reemplazar las ventanas entonces si yo fuera el contratista que me dan este contrato y tengo que decidir qué hacer mi decisión sería demoler fíjate que acabas de decir algo muy cierto y eso es que la ciudad de Baltimore fue fundada específicamente para albergar a personas afroamericanas o sea personas que vivían como esclavos en otros lugares este lugar se creó específicamente para albergar a todo el afroamericano y se lo trajeron para acá y en su momento fue un lugar bastante bueno pero con el tiempo se fue poniendo muy peligroso la gente de otras denominaciones de origen de otras naciones se fueron dejando por acá a las personas afroamericanas porque ellos sentían que ellos eran los que causaban todo este problema entonces así fue como llegó a su fin delicado el tema según los datos del año 2022 el precio promedio de una vivienda unifamiliar en Baltimore es alrededor de 200 mil a 300 mil dólares sin embargo este precio puede ser aún más alto en áreas más deseables o en barrios históricos de la ciudad el precio promedio de un apartamento o condominio en la ciudad de Baltimore puede variar ampliamente dependiendo de la ubicación en general los precios pueden oscilar entre los 150 mil a los 400 mil dólares aunque apartamentos de lujo en áreas exclusivas pueden tener precios aún más altos los alquileres para aquellos que prefieren alquilar en lugar de comprar los precios de un alquiler en Baltimore también pueden variar según la ubicación y el tipo y la propiedad el alquiler mensual de un apartamento de una habitación generalmente oscila entre los mil dólares a los dos mil dólares pero puede ser aún más alto en áreas con más demanda así se ven los vecindarios de Baltimore miren y estos son los más tranquilos y estos son los más tranquilos no quieres llegar a los vecindarios más jodidos miren miren así se ve el vecindario así como lo están viendo ahí ahí va el de se compra chatarrera colchones o el del audio famoso el del audio famoso también hay si mira ahí está el de la chatarrera que miren acá este lado podemos ver un vecindario clásico de aquí en la ciudad de Baltimore pero este es un vecindario habitable se ve intermedio entre unas casas bien y unas casas más o menos por ejemplo miren esta persona ya tiene una casa un estilo un poco más moderno de aquí para adelante se ve que ya no es de ladrillo como el clásico vecindario que podemos observar ya muchas de las casas ya tienen pues están más remodeladas no miren este lado acá tengo más de ladrillo pero claramente se ve la diferencia porque en estas casas que ustedes ven incluso este aquí dice we buy houses amen del otro lado hay casas de un dólar anda a comprar si en el rótulo decía we buy houses es un punto mira está aquí este lado acabamos de pasar un un punto donde venden este hierbabuena bueno hierbabuena sería lo más suave que tenemos aquí aquí ya estamos entrando en un punto y algo algo calientito algo sabroso algo como cuando ya va llegando el verano aquí eeuu jajaja miren este este barrio miren se ve limpio cosa no se ve sucio miren las casas ya están pintaditas ahí podemos ver se ve que está bastante cuidado el vecindario la verdad ahora si en este lugar me vendieran una casa de un dólar yo capaz me animo te animarías compro tres claro acá acá este lado si vale la pena compro así juntitas en hilera para pasarte lunes martes miércoles de una casa para la otra y bueno por si alguno de ustedes se pregunta cómo se ven estas casas ya terminadas por cierto por las manos de una persona latinoamérica como nosotros les voy a mostrar cómo se ve esta casa ya terminada por dentro es una completa locura ya remodelada por manos de algún paisano hermano de habla hispana va a quedar así mira yo si me animo oye mira vos no hombre no yo si quiero 50 de estas así a un dólar me compro toda la ciudad si la compro la compro ahí esta 5 para llevar quédate con el cambio 5 para llevar si no me compras toda la ciudad y le pones ciudad satán ciudad sayayin es una locura ver cómo el dinero va cambiando los vecindarios es una locura ver cómo con un poco de inversión las cosas cambian completamente este vecindario en el que estamos en este preciso momento que solía ver cómo el vecindario anterior en el que fuimos este vecindario se podía ver destruido pero una inversión más encima de eso muchas horas de trabajo mucha plata lograron ver este vecindario como se ve actualmente la verdad se ve muy hermoso muy bonito se ve que es un vecindario bastante tranquilo se ve que la vida en este lugar ya pasa bastante bien y lo más raro de todo es que estamos aproximadamente a unos 10 minutos del otro vecindario o sea que muy lejos no estamos ahí nos podemos dar cuenta que muchas veces con un poco de inversión con un poco de ayuda con un poco de mano ya el vecindario se puede ver mucho mejor ahora eso va a depender de las personas que compren el otro vecindario para que se pueda ver mejor pero cuando vemos el otro vecindario la verdad es que no tenemos esperanza de que algún día se vea como este otro pensamos que está completamente destruido pero muchas veces lo que quiere es una manita de gato bueno el otro quiere como una mano de tiranosaurio rey para volverse a recuperar y bueno como ustedes pueden ver en volti more no todos los lugares son peligrosos pero también no todos los lugares las casas valen un dólar aquí atrás de mí vemos casas que claramente cuestan entre 280 mil a 350 mil dólares dependiendo el tamaño y cómo se ven las casas específicamente ahora sí como les digo a más plata vas invertir mejor va a ser la zona donde la casa va a estar así que ustedes quieren casas de un dólar prepárense para salir de su casa con chaleco antibalas para salir de su casa con un tanque para blindar su auto y todo lo demás porque las casas de un dólar lo que le va a traer son problemas ahora si tú eres un inversionista trillonario que tienes mucha plata y puedes comprarte la zona completa destruir todas las casas y construirlas de nuevo está bien sino mejor intenta llegar a las zonas donde el ya el valor de las casas está un poquito más alto digamos que puedes comprarte una casa en 80 mil dólares invertirle otros 80 y venderla por unos 250 ya por lo menos esa zona está un poquito más limpia y lo mejor de todo es que esa casa se la puedes dar al gobierno para que él entre en el programa del gobierno donde el gobierno pone personas de escasos recursos a vivir en esas casas y de esa manera poder rentar las casas esas casas no siempre se rentan a personas como tú y como yo la mayoría esas casas entran a programas de gobierno donde son financiadas por el estado donde ponen a personas que necesitan sus propiedades así que eso era todo y bueno mis carnales con este crack me despido a ustedes por supuesto despido por favor que vayan y se suscriban a su canal la verdad es que es un creador de contenido que yo en lo personal sigo desde hace mucho tiempo su contenido me gusta muchísimo y espero que lo siga haciendo como hasta el día de hoy gracias 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 aquí estamos muchas gracias por el tour de la ciudad así que ustedes quieren ver más vídeos como este en un futuro deje en su vídeo que él hizo para su canal comentario diciéndole y queremos otra colaboración con colmi jorge para que que nos sigamos viendo aquí nos vemos en el siguiente vídeo bye bye ya estamos i i